Aunque el ayuntamiento local tiene programadas actividades para los días de muerto, como el famoso derrotero en la Quinta Avenida y actividades culturales, gastronómicas, muestra de altares en la Plaza 28 de Julio, se espera que desde el 30 de octubre suba la afluencia y derrama económica, debido a que muchos extranjeros radicados en esta ciudad también celebran el Halloween. Así lo comentó el director de Mercado Tecnia Turística y Promoción de Solidaridad, Carlos Jiménez. En ese sentido, indicó que el año pasado durante estas fechas tuvieron una excelente afluencia misma que esperan superar para este 2023. Dos mil, tres mil personas metidas ahí y acompañándonos este año esperamos que esté de igual manera. Recordemos que el 31 como tal, a pesar de que nosotros en el país ya tenemos el Día de Muertos, pero la Quinta Avenida también atrae mucho lo que es el Halloween y desde entonces ya el turismo empieza a arribar para celebrar Halloween en Playa del Carmen. En ese sentido, indicó que en breve estará lista la cartelera por parte del Instituto de la Cultura y la Dirección de Turismo. Sin embargo, los días primero y dos de noviembre habrá muchas actividades en la Plaza Cívica 28 de julio. Lo que te puedo adelantar es que va a haber como el año pasado una conformación de una calavera gigante que van a estar a los alumnos de una universidad local que van a estar llevando a cabo a través del alumnado que tiene la carrera de gastronomía. Van a estar el día 2 en esta calavera. Todo el evento se va a llevar a cabo en la 28 de julio en el Parque Renovado. Va a haber eventos culturales en los dos días. Va a haber también una, se puede decir una verbena porque van a estar allá hecho en playa, plaza playa, todo esto, todos los que van a estar estos dos días ahí van a estar caracterizados y van a estar con las decoraciones acorde al Día de Muertos. Con imágenes y edición de Angie Solares para Notivisión, Edgar Olivares. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!